Buenas tardes a todos compañeros, comenzamos con la conferencia de prensa del Secretario de Salud, Carlos Mediador. Buenas tardes, como siempre ha sido de costumbre, desde que yo comencé queríamos siempre informar al pueblo de Puerto Rico las cosas referentes a vacunación y a COVID. Bueno, la conferencia de prensa hoy era para hablar de la variante de la nueva cepa y sobre los indicadores de las escuelas, pero surge una noticia de último momento que ciertamente es un momento indignante para el Departamento de Salud y de verdad que no sé ni cómo decirlo, pero cuando hay mucha gente esperando por la vacuna en Puerto Rico, hoy en el pueblo de Morovis aparecen dos buyers de Moderna con dos, jeringuillas con dosis ya servidas. De más está decirle que ya yo me comuniqué con el Secretario de Seguridad Pública y ya nuestro personal de investigaciones está en el pueblo de Morovis entrevistando a la persona que se encontró la nevera y entrevistando a otras personas de la gente. Que no quisiera entrar en el detalle porque ciertamente hay muchos ángulos dentro de la investigación y no lo voy a corromper diciendo lo que va a pasar. De más está decirle que ya mirando a las 10.000 pies de altura, hay un mal manejo, ¿verdad? Y en un momento en donde el Departamento de Salud ha tenido que emitir órdenes para que las personas no se cuelen en la fila, emitir órdenes para multar a aquellas personas que se cuelen, salvaguardar y proteger a los pacientes mayores de 65 años que son los que se están muriendo. Decirle que no a un sinnúmero de gente que merecen también tener la vacuna. Pero por encima de todo eso, velar a los pacientes que están vulnerables en Puerto Rico. Con una incertidumbre que hay en el pueblo de Puerto Puerto Rico, mayor aún, de hasta ustedes mismos que también están pidiendo su vacuna y la tienen que tener. O sea, no está hablando no es duda. El CDC aquí con nosotros y la doctora Cardona haciendo estripas corazones 7 días a la semana para poder distribuir la vacuna. Y si te van a preguntar, pues yo estoy bien molesto. Además de molesto, más que todo indignado, ¿verdad? Porque creo que la noticia indigna. Y nada, además está decir que estamos ya en el lugar, se están haciendo las entrevistas, se tiene más o menos un panorama claro de lo que pudo haber sucedido, pero no voy a hablar de eso porque no voy a entrar en esa, en si hubo algo más allá de una negligencia, no quiero entrar en eso. Y me perdonen quizás que no sea un poquito más escueto en cuanto a eso, porque tenemos que investigar y tenemos que llegar a las últimas consecuencias porque hay un interés apremiante del puertorriqueño de que se sepa qué pasó y que se pueda dar una explicación a Puerto Rico, ¿verdad? Y hay dos buyers, pues lo que sabemos, hay 10 dosis en cada buyer, más dos dosis adicionales. Estamos hablando de 21 vacunas que pues lamentablemente se perdió. Nada, vamos a seguir con el resto de lo que es la conferencia. Queríamos hablar prácticamente de lo que es la variable. Habíamos hablado el 15 de febrero en una conferencia que habíamos identificado a través de nuestro sistema de vigilancia molecular, ¿verdad? Lo que es la variable P117. De ahí pues se habían enviado dos muestras adicionales a hacer la secuencia. Y cuando digo la secuencia, ¿verdad? Es un proceso bastante sofisticado del cual yo les he dicho a ustedes que aquí en el departamento de salud lo vamos a tener. Y ahora ya se entrenaron varios personales de la oficina, el laboratorio de aquí. Tenemos varios componentes para poderlo hacer, pero nos falta pues el dispositivo de una de las máquinas y como ustedes sabrán, pues es complicado conseguirlo porque es algo sumamente novel. A ese esfuerzo pues el CDC de Atlanta nos acaba de informar que hay dos casos. No voy a decirle al pueblo porque no quiero crear un revuelo, pero sí puedo decir que es en el área oeste. Son tres casos. Recuerden que el primero lo habíamos informado de una viajera. Un paciente estuvo en el hospital y ya estaba. Está bien. Y de ahí en adelante no se identificaron otros casos positivos en el entorno de ella. Ni tampoco se identificó un aumento significativo que nos llamara la atención porque esa es otra de las cosas que nosotros observamos. Si ocurre un aumento en X o Y municipios, pues ciertamente nos levantan nosotros las sospechas de por qué ocurrió eso. Cuando se investiga a través del sistema de rastreo municipal, entonces nosotros podemos llegar a estas conclusiones a través de lo que es la vigilancia molecular. Y esa es la importancia del sistema de rastreo municipal. Pues esta paciente entre los 20 y 29 años masculino, de área oeste como le dije, no tuvo ningún viaje absolutamente. No fue hospitalizado. La sintomatología que presentó fue con gestión nasal, dolor de cabeza y dolor de pecho, gastritis también. Los tres contactos que se identificaron a través del sistema de rastreo municipal dieron negativo a la variante. Y este paciente no estaba vacunado. Y esto fue el 3 de febrero que se identificó este paciente. O sea, se identificó y recuerden que se envió al laboratorio y se secuenció y esto en colaboración con quien lo identificó fue Ponser Health Science University. Y ellos pues lo llevaron, comenzaron a hacer el proceso pero tuvo que terminarse en el CDC. ¿Por qué? Porque el CDC es quien tiene la capacidad para hacer esta secuencia genómica completa. El segundo caso es otro paciente también que no tuvo, es masculino también, no estuvo hospitalizado. Los síntomas fueron síntomas leves. El paciente también es del área oeste y no guarda ninguna relación paciente con paciente. Tampoco está vacunado. En el caso de la relación que tuvo fue un solo contacto y estamos esperando obtener información, ¿verdad? Pero aparentemente pues si ese contacto estuvo positivo, no estuvo grave, pero sí estamos esperando esa información para poderla comunicar. En el caso de las variables es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que no ha ocurrido un aumento significativo. Debo decir, de hecho, el segundo caso incluso fue el 27 de enero, o sea, antes del 15 de febrero. Lo que pasa es que eso lo envió el consejero y faltaba por secuenciarlo. Lo que quiero que la gente entienda es que es importante que no ha habido un aumento significativo en estos pueblos donde ocurrieron estos casos de la variable B117 que nos ponga al Departamento de Salud, al CDC, al sistema de rastreo, una alerta mayor de quizás decir, pues mira, tenemos un brote, tenemos una incidencia y algo que nos alerte. De hecho, después de esto ha habido, gracias a Dios, ha habido una disminución en la cantidad de casos, en la cantidad de pacientes hospitalizados y en la cantidad de mortalidad. A eso le vamos a añadir que el esfuerzo de vacunación y el esfuerzo de las actividades de hacer pruebas de antígenos se está continuando. Y con la vacunación tenemos, a pesar de la parte de agua que tiramos ahorita, tenemos buena noticia y es que esta semana llegaron una gran cantidad de vacunas a Puerto Rico y eso es positivo. La otra noticia positiva es, que ya ustedes lo han visto en los medios, la vacuna que tiene Johnson & Johnson con Janssen se está hablando de que está solicitando una aprobación expedita por parte de la FDA, ¿verdad? Y eso todavía nosotros no sabemos cuándo va a venir. Pero, hablando con la doctora Cardona y la gente del CDC, la experiencia nos ha dicho que cuando sucedió lo mismo con Pfizer y Moderna, ese fin de semana tuvieron una reunión, que de hecho este fin de semana es una reunión como todos los sábados, con el CDC y pudiese ser que tuviéramos algún anuncio positivo en cuanto a esto. Más información de esas no tenemos. Sabemos que es una sola dosis, sabemos que no tiene el manejo tan sofisticado como las otras dos vacunas y que eso nos pondría a nosotros en una situación más positiva. Lo otro también que queríamos hablar es sobre los indicadores de las escuelas, de los municipios de cara, a que ustedes saben que en el día de hoy, por ejemplo, se están dando dos cursos para los maestros. Y estamos hablando de alrededor de 3.000 personas que se matricularon a estos cursos, que van a estar disponibles en la tarde de hoy de manera última, no es como que tengan que presenciar a esto, pueden tomarlo, y es sobre el manejo, creo que era uno de manejo de seguridad y el otro era de ley y va. Puerto Rico ahora mismo se encuentra a nivel de la isla completa, el nivel naranja. A nivel de los municipios, tenemos 21 municipios que permanecen todavía en nivel rojo. Y estos son Aguadilla, Añasco, Barranquita, Cabo Rojo, Cataño, Atillo, Isabela, Jayulla, Juanadías, Lajas, Lares, Loíza, Maricao, Morovis, Naranjito, Peñuela, Ponce, Quebradilla, Rincón, Sabana Grande y Santa Isabel. Los restantes 57 municipios están entre a nivel... Transmisión moderada y Transmisión baja. Es importante que entiendan que para que la escuela quiera tener la modalidad híbrida de clases presenciales, uno de los criterios importantes es que su municipio no esté en el nivel rojo. También tiene que cumplir con seguridad, protección personal para los estudiantes y los maestros. Tiene que cumplir con las distancias y todo lo que el protocolo establece. Y además de eso, lo más importante es que esté registrado en nuestro bioportal. Que como hemos explicado en varias ocasiones, no es otra cosa que tenemos estudiantes, maestros dentro de ese bioportal. A eso le añadimos otro esfuerzo, que si vienen más vacunas, que han hecho van a venir, ya están viniendo más vacunas, lo hemos compartido con la doctora Cardona, poder tener la información de aquellos niños que son cuidados por sus abuelitos, que es una mayor preocupación, para darles beneficio también de ser vacunados. Y a este otro esfuerzo, empleados docentes y no docentes han sido vacunados hasta el día de ayer, habían 61.000 de este componente ya vacunado. Entre primera y segunda cosa. Aquí lo otro que también es sumamente importante es que hay varios esfuerzos del departamento de salud corriendo paralelo. Está el esfuerzo de vacunación. Está el esfuerzo del sistema de rastreo municipal, que ya ustedes ven la importancia que tiene dentro de todo este proceso. Está el proceso de vigilancia molecular, que ya ustedes ven la importancia que tiene. También está lo de tratamiento anticuerpo monoclonal. Identificamos pacientes, lo tratamos. Ahí hemos querido tener la oportunidad de mejorar, porque muchos médicos no lo están usando. También tenemos otros esfuerzos, como son las vigilancias que se hacen nocturnas, para evitar aglomeraciones y cerrar aquellos negocios que no cumplan con la orden administrativa. Y eso está teniendo un resultado positivo. Y el resultado positivo es que ustedes están viendo cómo Puerto Rico está mejorando su número. Y si viene la vacuna que va a venir la semana que viene, pues ustedes van eligiendo cómo va a haber una disminución de la cantidad de casos. No obstante, siempre el llamado es a protegernos. ¿Verdad? Porque si bajamos la guardia, como yo digo, no voy a estar en la cancha de los municipios. El municipio que esté rojo, pues si deciden portarse mal este fin de semana, pues van a salir rojos. Pero si tomas la salud en tus manos y decides no aglomerarte, mantener el distanciamiento, seguir las reglas. Pero vamos a ver cómo son números. Van a disminuir y van a poder regalarle a sus niños que estén presencialmente en una escuela. Y ese es el objetivo, ¿verdad? De ahora del gobierno, poder tener la capacidad de aquellos padres que decidan que su hijo esté presencial o no. Pues esa es una decisión ya de los padres. De nosotros ahí está, pues, que sea un lugar seguro, que esté dentro del pueblo a nivel de seguridad, de poder tener la cantidad de pruebas suficientes para poder medir a esa escuela, de poder vacunar la mayor parte de la población que pertenece a esa escuela y de poder continuar con los esfuerzos para ver si acabamos con esta pandemia. De la ciudadanía también está el no volarse en la fila, el no querer tener vacunas, el esperar su turno razonablemente. Y es un proceso que tenemos que, de todos, trabajar con eso. Así que nada, cualquier pregunta que tengan, pues, estaré bien contestando. Comenzamos con preguntas del tema y son dos preguntas por cada miembro de la prensa. Comenzamos con noticiantes. Secretario, buenas tardes y a todos los demás funcionarios. Mire, dos preguntas. Es que usted había dicho ayer, a Pregunta Minas, precisamente, de que podía hacer algo a consultar con el Departamento de Educación, el que estudiantes que pertenezcan a pueblos que están en rojo actualmente, puedan asistir a escuelas en otros lugares donde estén para los otros niveles. La Asociación de Maestros acaba de indicar que la directriz a todos los maestros es que no se le va a permitir la asistencia de estudiantes que provengan de pueblos en rojo a escuelas que, obviamente, están en pueblos que están en otros colores. ¿Qué se puede hacer con esto? Mira, eso es una decisión administrativa del Departamento de Educación. Cuando me preguntaste ayer, le contesté que yo lo veía hasta positivo, ¿verdad? En esa parte operacional yo no entraría. Sí, lo que le puedo decir a esos padres es que la tendencia que tenemos es a que todo esto vaya... Ahora mismo estamos en un proceso de mejoría, ¿no? Ha habido algo que nos diga a nosotros que fue de un municipio de amarillo brincar a rojo de inmediato, ahora bien. Eso es bien importante que la gente lo sepa. Dos cosas que tienen que suceder y dos factores que pueden influir en esto. La cantidad de pruebas que se realizan, número uno. Y número dos, cómo sea el comportamiento de estos municipios. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Por decirte... Es que no quiero poner ningún municipio de ejemplo para no digan... No, vamos a enviar que el pueblo se oye bien. Vamos a poner que mañana enviar que haga unas fiendas patronales bien grandes, pues sabes que vas a aglomerarte y sabes que vas a propiciar a que personas se contagien, porque esto es altamente contagioso. O sea, y por eso es que yo siempre digo que es el esfuerzo de nosotros como pueblo de buscar la manera de mirar. Ahora mismo estamos... Nuestra meta es que nuestros niños puedan compartir la descuera. Entonces, cuando tú me preguntas a mí y los fines de semana, hay un montón de actividades y un montón de gente que está ahora mismo, si la pandemia no existiera, pues ese tipo de mentalidad es lo que hace que esto se ponga rojo, pero de plano te diría que lo que está rojo va a ir poniéndose de otro color, hasta ahora como estamos moviéndonos en la pandemia. Ahora, esa parte administrativa, pues yo no la compro. Otro aspecto que usted había mencionado en mi conferencia anterior fue la superocupación por la forma de cómo se están recopilando las estadísticas. Y incluso mencionó que pudieran estar variando por los problemas que están teniendo y que ustedes están haciendo gestiones para conseguir personas que trabajen con ese sentido. Y cuando me refería a eso es en la vacunación específica. Nosotros sabemos que tenemos una situación de entrada de data, porque la entrada es manual, el récord es manual. Y tenemos una situación de entrada de data. Y ayer lo dije, no, 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 no. No así con personas con personas. No, 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 no. Esto es punto. O sea, esto corre increíble. O sea, esto es, nosotros tenemos el bioportal, lo que pasa es que en vacunación es un proceso que corre diferente. No es lo mismo. Pero en estadística nosotros esto es real time. Todos los laboratorios están conectados, los COVID-19 están conectados. O sea, todo lo que nosotros hacemos de prueba está conectado al bioportal. ¿Se le va a cuestionar o se le va a sancionar ante la eventualidad que, como usted señala, hubo mal manejo en el caso de moros? Se va a buscar lo que sea. Lo que sea para que esto no ocurra de nuevo. Bueno, si hay algo a nivel criminal, a nivel criminal, si hay a nivel de mal manejo, a nivel de mal manejo, lo que sea. Pero nosotros no vamos a permitir que esto vuelva a suceder. ¿Verdad? Y no, no estoy entrando en culpa. Lo que quiero es que entiendan lo importante que es la vacuna para el Departamento de Salud. O sea, mal manejo obviamente es algo administrativo. Si hay algo que no se dice, perfectamente, porque si alguien se le ocurre hacer algo a la vacuna, pues sabe que vamos a utilizar todo lo que sea en nuestra mano. A nivel estatal, federal, lo que sea. Pasamos con WIPF. Buenas tardes, secretario. Sobre las estadísticas en cuanto a personas fallecidas, notamos que hubo un retraso en la llegada de información por parte de hospitales, específicamente 18 casos reportados el año pasado. Pregunto si ahí no hay multas administrativas y cuál podría ser la solución para que estén al día de esos hospitales y proveer la información. Mirá, nosotros, como yo dije ayer, y me corresponde a mí, no echando culpa, pero el Departamento de Salud a nivel de interoperabilidad es arcaico. No obstante, nosotros estamos en proceso de mejorar. Ciertamente en Puerto Rico hay muchas iniciativas que han existido en el pasado, como los LNMIS, como los LPRIN, que son todos los proveedores interconectados con nosotros. Yo supongo que nosotros tengamos esa data. Más allá de quizás el proceso pandémico, que es importante, hemos visto cómo esas carencias de interconectabilidad nos han llevado a esta situación y otras más. Es la situación de las estadísticas a nivel globales, la situación de facturación de los planes médicos, la situación de nosotros como departamento, tener la data, poderla manejar, que podrán hacer estudios actuales. Y para eso hay unos recursos federales, hay un programa que se llama MMIES, Medicare, Medicaid Information System, que Puerto Rico hace ya más de 10 años, que no ha podido estar, no ha logrado superar esa etapa. Nosotros estamos ahora mismo en el proceso de la tercera etapa. Ahora mismo, no obstante, la pregunta que me hiciste, si estos hospitales nos reportaron a tiempo, si bien es cierto, también es cierto, otro factor que ocurre es que en el momento que la certificación de la muerte no es conclusa, nosotros tenemos que esperar una certificación de ciencia por el servicio, toma el tiempo que vaya a tomar. Por eso es que constantemente estamos optando, y una de las cosas que nosotros hacemos cuando reportamos es poner la fecha específica del deceso. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente se haga la hermética, veintiuna muerte, guau, cuando sabemos que eso ocurrió, oye, una muerte, es horrible. ¿Verdad? Una muerte es horrible. Pero para procesos estadísticos, queremos ser transparentes, por lo que está ocurriendo, para que la gente vaya viendo cómo va el índice de mortalidad, que sabemos que diciembre y enero son meses malísimos para Puerto Rico. Y en esa respuesta, pues estamos trabajando. Pues la otra pregunta es sobre las variedades, si no hay sospecha de la llegada de otras variedades que ya existen en el planeta, y si esa es la totalidad, lo que usted mencionó, lo que estaba en laboratorio, pendiente de verificar. Sí, mira, en cuanto a la variable, pensar que en Puerto Rico no existiera esa variable era pensarlo en el mundo. Es otra cosa que no para lo real. De hecho, hay una serie de mutaciones que ocurren de las proteínas, y estas tres variables que son las que nos preocupan y las que nos interesan en este momento, hasta ahora no ha habido algo que nos diga que esas otras variables están en Puerto Rico. sin embargo, yo creo que el mensaje claro debe ser número uno, no bajar la guardia. Independientemente de las variables que hayan, no bajar la guardia. Número dos, que el comportamiento de esta variable puede cambiar de lugar en lugar. Y lo otro que te diría sería que hasta el momento sí hemos identificado tres casos de la P117, pero no ha habido algo que nos indique a nosotros, que diga, mira, fue encontrado en un brote en algún lugar, estas personas tuvieron algún tipo de situación aguda, más fuerte, desde que uno estuvo en el hospital y se demoró y los otros tuvieron síntomas de veja moderados. O sea, que no hay algo que nos diga a nosotros que esto está afectando a Puerto Rico de una manera directa. Pero, vuelvo y repito, primero, en el momento que pase lo estaremos comunicando, porque ciertamente el pueblo tiene que saberlo y tiene que prepararse, y número dos, tenemos que cuidarnos. O sea, tenemos que cuidarnos. Aquí, el que piense que la pandemia se acabó porque llegó a la vacuna equivocada, todo va a durar, la mancarilla va a durar y es un proceso, un proceso que nosotros cada día, gracias a Dios, vamos a ir superando poco a poco. Pasamos con el nuevo día. Sí, saludo. Tengo dos preguntas. La primera vez se había hablado que había una serie de casos adicionales sospechosos que estaban pendientes del CDC que eran cerca de unos 20. Quisiera saber cuántos de esos quedan pendientes si salieron y que salieron negativos o qué y qué implica esto, ya la confirmación de tres casos de esos que se acuerdan en adelante para cuántos de COVID y para que la gente se vea. Mira, hay más de 20. Constantemente, recuerda que hay un programa de vigilancia molecular. ¿Cuál es el número? Más de 20. Mucho más de 20. Pero es un proceso, recuerda que un proceso RAN, o sea, aleatorio de vigilancia molecular. Escoger aleatoriamente, no está ahí. De esos, estos casos Ponce los había validado como casos sospechosos, de los cuales tres llegaron positivos. Solamente tres. Cuando se comunica la universidad con nosotros, que envían simultáneamente al CDC para que se haga la cadena completa de la secuenciación porque ellos tienen la capacidad secuencial pero no la cadena completa. Y eso se hace esfuerzo porque nosotros estamos trayendo acá la capacidad de así hacerlo. No obstante, nosotros dentro del sistema de rastreo municipal rápido investigamos toda esta persona, se entrevistaron, se hicieron todas las averiguaciones y no vimos un aumento significativo ni el 15 de febrero ni en enero 27. Por lo tanto, pues, la conclusión es que sí existe la variante B117 pero no ha sido significativamente agresiva, no ha sido tan agresiva como si hubiéramos podido esperar porque en los lugares donde ocurrieron que fue en el área oeste no se reportaron unos protes mayores en esos meses y todo ha ido disminuyendo. No obstante, siempre quiero recalcar que no se puede bajar la vuelta porque yo creo que en la medida es que uno habla un poquito de esperanzador hay ciertas personas en Puerto Rico que los dos como que esto se acabó y no debe ser. ¿Pero hubo un viaje? No, estos dos no. ¿Y tú hubieras porque no se está en la comunidad? ¿No es como sospechar que quizás ya esté en la comunidad? Es que si tú me preguntaras a mí tiene que estar haciendo la comunidad pero vuelvo y repito no existe algo que me diga a mí mira en tal municipio ponieron 4, 7, 8 casos en una casa y la cosa está eso no está pasando y esa es la tranquilidad que quiero dar. ¿O sea, queda más de 20 pendientes en este punto? No, ya son 20 se secuenciaron todavía hay muchos más es que acúrate que esto es un programa que continúa cogiendo pruebas aleatorias pruebas que quizás sean sospechosas pruebas aleatorias exacto y pruebas aleatorias para ver para tratar de identificar los mayores casos posibles. La segunda pregunta era este se ha hablado de que todos los miércoles les va a salir este mapa y los municipios que estén en rojo con transmisión alta pues no pueden abrir ahora ¿quién que entidad porque hay un protocolo que recae en salud pero hay una parte que es de infraestructura que recae en educación personal de aumento edición pública etcétera ¿quién va a ayudar a que se cumpla por ejemplo los que municipios que están en rojo estas escuelas no abran porque por ejemplo los epidemiólogos municipales tienen muchas otras tareas ¿verdad? ahora mismo de la cantidad de escuelas que nosotros tenemos hemos dicho hasta el momento que podemos manejarlas no obstante en la medida en que ocurra un incremento de escuelas que estén listas porque hay que siempre recordar que esto es un modelo de educación híbrida lo doy a la casa decido no darle a la casa son dos cosas que están pasando simultáneamente por lo tanto en la medida que eso ocurra nosotros vamos a buscar más recursos vamos a hacer alianzas con el mismo sistema de rastreo municipal que ha tenido la capacidad hasta ahora de poder identificar casita por casita casos o entrevistarlos o sea tienen una una certeza de los municipios bien amplia y a ellos se les añade esta tarea de las escuelas como ustedes que quieran hay mucho más escuelas pues es más personal o sea se alianzan para vigilar a estas escuelas que cumplan por el momento salón los epidemiólogos del sistema rastreo municipal correcto pasamos con el vocero tengo varias preguntas la primera quiero saber o sea en base a este mapa que ustedes están presentando tendrían que emitir algún tipo de certificación para que las escuelas puedan abrir en casos de mayores contagios como funciona es la siguiente la escuela que entienda número uno que no está roto pero la que lo sepa que tiene todo el equipo de protección personal que tiene la distancia adecuada que tiene todo lo que se ha dicho que es protección para que pueda abrir una escuela en ese momento y que está en el bioportal en ese momento ellos reciben una certificación preliminar ahí nosotros como digo nosotros es los epidemiólogos de cada municipio obviamente nosotros también vamos a ver por ejemplo si un actuado está amarillo vamos a ver que existan dos escuelas ese epidemiólogo durante el transcurso de la semana va actuado y ve que lo que ellos pusieron en esa certificación es correcto y ya la escuela puede operar en el momento puntuado vamos a dar un ejemplo que no es lo que va a pasar en un municipio no es lo que debería pasar según el comportamiento que estamos viendo no es lo que nos va a brincar de un día para otro a menos que no es algo extraordinario pues entonces el mismo el billete lo que le dice la escuela sabes que está en rojo tienes que cerrar que las mismas escuelas ya lo saben porque nosotros estamos en constante comunicación con el departamento de educación en ese aspecto entonces ¿cuántas certificaciones preliminares se han emitido hasta el momento? no te puedo decir porque en el día de hoy se están dando los cursos o sea en el día de hoy yo sé que tengo un montón de escuelas privadas que tienen este por decirte ganan de abrir pero hasta que no tomen el curso en el día de hoy hoy habían 3.000 pero ya hay epidemiólogos municipales que siempre han estado no, no, no porque es que siempre los epidemiólogos existen ahora mismo no están visitando porque todavía no ahora mismo en el día de hoy si tengo preguntas están tomando el curso o sea que en la noche de hoy se disparará porque terminarán los cursos son dos cursos que tienen que tomar y lo están tomando que en la noche de hoy los tendrán un montón de escuelas que quieran abrir tengo otra pregunta y otro tema había hecho la petición pero la hago aquí porque no recibí respuesta hoy salió o se da a conocer a finales de este mes un estudio publicado en el Centro Nacional de Información de Biotecnología en donde se apunta en que entre marzo y julio del 2020 las muertes relacionadas a la pandemia podrían ser más ya que no se estaban o podrían ser el doble ya que no se estaban reportando o salud no estaba reportando muertes indirectas asociadas a la pandemia mi pregunta es salud está investigando estas muertes que se han reportado ya sea por otras causas durante la pandemia y cuál es la diferencia de muertes en exceso pero o sea ¿cómo que muertes indirectas? muertes indirectas podrían ser de otras causas que se hayan ya sea influenza una persona que haya muerto por otras enfermedades durante la pandemia y que entonces o murieron en sala de emergencia y pudieran estar a la perjudicada siempre siempre que ocurre un deceso en Puerto Rico siempre siempre se tiene que certificar se tiene que registrar el registro demográfico y el registro demográfico todos los años a cada rato emite una estadística y eso siempre está claro la causa de muerte o que muerte ocurre más si es por accidentes si es por influencia esas estadísticas están para eso el registro demográfico o sea que no sé tendría que ver cuál es la información que ellos apuntan porque las fuentes son las muertes o sea eso siempre se reporta no ha visto esos estudios no tendría que haberlo porque no o sea muertes relacionadas al COVID o sea a la pandemia de manera indirecta de manera directa ya sea a la de emergencia mueren en otra vez si tú me preguntas a mí y esto algo acá yo pensando mira yo puedo tener una hipótesis de que este año pueden haber más muertes ocurrieron más muertes por quizás la falta de acceso al servicio solo por el miedo que tenían a la emergencia y eso es algo que se tiene que ver al final del año si eso es lo que bajo o menos se refiere al estudio no lo sé tendría que leerlo pero de que las muertes todo el tiempo se reportan se reportan siempre pasamos con Sában tengo un número o sea las muertes en comparación en otras causas es que ese número no lo tengo tendría que buscarlo y yo te lo puedo decir pasamos con Métro pasamos con Métro secretario sobre lo de la escuela sobre el tema cuando es que entonces salud se puede entrar que salud haya inspeccionado las escuelas que ya le hablan para concederse entonces esa certificación una vez una escuela entiende que está preparada porque tiene equipo de protección personal está registrado en el bioportal tiene la cantidad de alumnos que van a ir sus maestros tomaron el curso que debían tomar todo lo que dice el protocolo ellos entran a un portal escuela Luis Muñoz Rivera de Ponce quiero entrar cumple cómo está esto que yo te dije automáticamente se expide una certificación preliminar en ese momento cuando ya está en el sistema de la certificación preliminar durante el transcurso de la semana el de Ponce investiga si en esencia lo que esa escuela puso es correcto hace un checklist y ya si tiene su certificación lo que quería preguntarle sobre el tema sobre el tema es que no te podría decir porque ahí están dando el curso a lo mejor mañana cuando está mirando 150 escuelas 200% pero en el día de ahí no lo tengo porque es que no pueden entrar sobre eso antes de oír a mi segunda pregunta porque sobre eso es que usted considera responsable que se autorice que las escuelas abran con autos certificaciones que evitan a los propios directores es que ok es que no es una autos certificación ok déjame ver si no puedo explicarlo que lo estoy explicando son unos criterios específicos si yo tengo mascarilla hand sanitizer estoy registrado en el bioportale digo que voy a tener 70 luz la distancia adecuada los aires acondicionados como hablamos automáticamente ese epidemelo va a durar de las semanas si esa escuela no cumplimos eso mira o sea aquí tiene que haber responsabilidad de la escuela responsable de los padres yo como padre no mandaría un niño sabiendo que a los jóvenes me hicieron una certificación incorrecta y en ese momento se cerró la escuela y me abrió nunca más pero para que la escuela pueda abrir aquí todo el mundo tiene que poner de su parte y ahora mismo te puedo decir que hay 3000 maestros tomando los cursos y esa es una de las indicaciones cursos de seguridad de cómo van a trabajar en el bioportal de cómo van a hacer un caso positivo todo eso está en el protocolo o sea y yo creo que las personas que más están ansiosas son los mismos de las escuelas o sea aquí son más los maestros y más los principales y más las escuelas que quieren abrir porque es que esto no viene esto no es una petición caprichosa de nuestro gobierno es que la escuela misma pidió por qué no podemos abrir una cantidad de escuelas públicas y privadas que se acercaron incluso la cantidad de cartas que nosotros tenemos aquí de escuelas que dicen por favor déjenos abrir este es el protocolo que nosotros tenemos aquí hay escuelas que han diseñado este protocolo porque es que sigue una guía del CDC o sea esto no es no es rocket science una guía del CDC pues se establece si se cumple pues se puede abrir basado en eso yo te pudiera decir a ti que nosotros vamos a agilizar ese proceso para poder que esté la seguridad completa pero entiendo que todas las escuelas están en esa misma línea y entonces sobre las vacunas si ya se recograparon todas las citas para vacunación retrasadas no esa primera y segunda dosis si, si, si todo está recogrado y se están ahora comenzamos con el vacutur vamos a ir por un montón de municipios hasta aproximadamente son o sea no creo que hay un número no sé pero una cantidad grande de vacunas continuamos con Noticel saludos secretarios quisiera resumir el tema de Morovis qué exactamente se encontró sabemos que fue en la carretera y también si el departamento de salud va a tomar ciertas acciones ahora quizá exigirle a los municipios una regla para que esto no vuelva a tener quiero aclarar no fue por parte de un chico porque en principio Morovis no tiene absolutamente nada que ver con esto y quiero que quede meridianamente claro es un proveedor que en su momento se le va a dar más la información lo que ocurrió fue que se encontró esta nevera con dos vayas y dos jeringuillas cargadas con vacunas sí moderna específicamente nosotros estamos investigando y obviamente no voy a entrar en el detalle porque daño lo que estoy tratando de averiguar pero de plano te puedo decir ya ahora mismo que hubo un mal manejo de la vacuna ahora mismo te lo puedo decir de ahí en adelante porque hemos investigado otras cosas los estudios han indicado de la verdad de los científicos han dicho que no ocurre o sea no altera la vacuna puede proteger este contra esta variante continuamos con telenoficia secretario buenas tardes en cuanto a los dos casos que se detectaron en el área oeste pertenecen a pueblos que están en rojo te digo averiguar en el área oeste no quiero entrar de verdad porque no quiero crear más ansiedad no lo pregunto porque si al estar en rojo si hay alguna relación entre contagios y esta variable esto acuérdate que esto ocurrió en enero y en febrero que es para la verdad totalmente diferente a la verdad no ocurrió algo que nos dijera a nosotros o sea esto para ok te lo digo de esta forma hay un programa de vigilancia molecular ese programa adquiere pruebas random o pruebas que a lo mejor quizás detecten alguna proteína que no se haya leído entre el PCR que sea una bandera roja o que quizás veamos que en algún pueblo de momento se dispararon los casos esas son las indicadores que hacen que se cojan estas pruebas pero esto fue aleatoriamente si uno de los casos tengo entendido y acuérdate que esto lo descubre es la universidad de Ponce que ellos también están en el programa y ellos entonces deciden enviar después de la secuencia que ellos hicieron deciden enviarla al CDC porque el CDC tiene la cadena completa que dicho sea de paso lo que estoy estableciendo es que nosotros aquí arriba vamos a tener esa oportunidad de hacerlo en algún momento cuando nos llegue lo que nos falta pero ya para el empleado de aquí los tecnólogos están entrenados tenemos los reactivos lo que nos falta es un dispositivo de la máquina para hacerlo y todas esas partes que se tomaron que reflejó estos casos fueron a nivel isla o solamente en un área a nivel isla a nivel isla pregunto porque si ya nos llama la atención el que sea el área oeste es que el primero que ocurrió o sea de que no hay ahora el primero que ocurrió ocurrió en la zona metropolitana uno de ellos uno de ellos y los otros dos en el área oeste por eso el de la turista pero estos últimos todos son área oeste no era turista era presidente pero estos dos son área oeste son tres son dos son de área diferentes pueblos que no tienen nada que ver son tres casos tres casos el primero que se dio el 15 de febrero un viajero una persona puertorriqueña viajera y los otros dos casos que se están reportando en el día de hoy son del área oeste ninguno de los tres estuvo conectado ninguno de los tres se conoce son tres personas totalmente diferentes y estos dos casos no vinieron de viaje de un lado son de aquí y son del área oeste continuamos con Tele11 Secretario Secretario buenas tardes hoy usted compartió varias noticias que no son positivas como la aparición de esta vacuna en Morovis y también pues ver estos nuevos casos de esta variante que es más contagiosa y que en perspectiva podría aumentar los contagios no obstante vio varias noticias positivas como que el panorama en cuanto a la pandemia pues está mejorando y que también el uso de vacunas se va a ir normalizando en los próximos días y semanas estos dos datos podrían significar que dentro de dos semanas cuando se anunció una nueva orden ejecutiva se pueda flexibilizar esa orden con más apertura porque me queda mejor obviamente las órdenes ejecutivas la ¿cómo se llama? el señor gobernador es quien toma las decisiones ¿verdad? basado en la data que basado en diferentes datos que pueda recibir de diferentes sectores ¿verdad? porque hay unos sectores de la ciencia y otros sectores y otras consideraciones sí yo te puedo decir que en la medida en que nosotros vamos vacunando más personas en la medida en que nosotros estamos viendo cómo esto va variando y por eso es que es la ciencia de decidir vacunar a los lugares donde mayor casos positivos hay porque entonces estamos protegiendo a esa población de 65 que si miramos las estadísticas de fatalidades en más de un 80% son las personas que lamentablemente mueren y en ese aspecto este está dirigido al programa de vacunación de nosotros del departamento de salud que dirige la doctora Cardona va dirigido a ir buscando los lugares y los sectores porque más incidencia ocurra primero ok ¿cómo comenzamos la vacuna? primero tú dices si tienes una cantidad de vacunas mínimas tú dices ¿qué sector de la población si se afecta afecta al pueblo de Puerto Rico? obviamente la industria médica como digo médico enfermera todo lo que es un componente hospitalario desde el consejo hasta el médico de ahí se va a otra consideración que otro tipo de profesional si se afecta afecta al servicio de Puerto Rico y lo apremiante pues 911 policía bombero de ahí entonces se va al índice mayor de mortalidad para poder hacer lógico esto que está pasando ¿verdad? y vemos cómo dedicarle este tiempo que hemos hecho a los pacientes mayores de 65 años trae fruto y entonces en ese esfuerzo si vienen más vacunas pues entonces se abre la ventana de personas que más puedan entrar como yo siempre decía un principio la población mayor de 65 son más de 600 mil vidas por lo tanto si enfocamos esas casi 80 mil vacunas que van a llegar a través de los diferentes programas uno puede decir mira en 3-4 semanas vamos a tener un significado bastante positivo y eso le vamos a añadir que es el que viene otra vacuna y eso a tu pregunta pues puede ir mejorando las condiciones de Puerto Rico ¿verdad? normalidad proyecta que podríamos llegar al 70% por lo menos con primera dosis o en el caso de la dosis depende de la cantidad de vacunas que tengamos si son constantes y no sucede nada pero lo que pasó la semana pasada yo te dije pudiéramos tener ese cálculo más o menos ahí pero ciertamente es un reto es un reto que va a ir moviéndose y ahora mismo fíjate si tú me preguntas a mí ahora mismo aquí sinceramente te digo que ahora mismo yo estoy enfocado en ver la tasa de mortalidad en mi vida o sea que no quiero ver no ver gente morir no es algo que molesta y ese es el target ahora mismo tratar de bajar esa tasa de mortalidad lo demás porque viene poco a poco pasamos por primera hora saludos secretarios me gustaría retomar el tema de los municipios en rojo va a haber alguna orden a mí me gustaría que si puedes explicar un poquito más porque ya es la que diseñó esto para quizás que no se quede con duda de la y después de tu pregunta pero me gustaría que ella explicara cómo es la metodología de los municipios rojos y cómo es la metodología de registrar a la escuela para que quizás no quede duda buenas tardes en cuanto a los municipios de cómo nosotros llegamos a por qué un municipio está rojo por qué un municipio en qué nivel cae el CDC a nosotros nos da una guía y nos traza unos umbrales y nos dice ok hay dos indicadores principales que ustedes utilizan para realizar este cálculo el primero de ellos es la incidencia que son los casos nuevos que nosotros hemos encontrado en los últimos en este caso un periodo de siete días pasados el segundo de estos indicadores es la positividad que hay en el municipio que son el por ciento de las pruebas que son positivas durante el periodo que se realizaron las que son positivas qué pasa con estos dos indicadores el CDC ahora nos dice que cuando tenemos ambos indicadores nosotros debemos escoger el indicador el nivel de riesgo del indicador mayor por qué se hace de esa manera porque nosotros tenemos que asumir el ser responsables en este proceso y asumir entonces los niveles de riesgo que corresponden al mayor para tomar las decisiones correctas dentro de ese proceso entonces es que llegamos a este mapa combinado que ustedes ven que ha habido una serie de cambios en cuanto a la semana pasada a esta eso referente a cómo varía la cantidad de pruebas depende de la cantidad de pruebas que se hagan de las situaciones que ocurren en el municipio si hay brote no hay brote todo ese tipo de situaciones nosotros lo llevamos a cabo con el sistema de rastro municipal y entonces se toma y se monta este mapa que se trabaja como nosotros establecemos si un municipio es rojo si un municipio es naranja es amarillo o azul esos umbrales de cuáles son los números ya nos los da el CDC y nos dice estos son los umbrales que se establecen no los establecemos en el departamento de salud nosotros no decidimos a decisión nuestra este municipio es nuevo este municipio es naranja el CDC ya nos da una guía que nosotros seguimos para preparar esta información no sé si con eso te respondo a tu pregunta si no podemos entonces no era para el secretario porque era para ver si va a emitir alguna orden para que entonces se aumente las pruebas que se conectan en la zona oeste luego de que se encontraron estos dos casos ya que mencionan que ya está en la comunidad pues no sabemos donde están ni quien las tiene y si son 7 días el 15 al 24 ya van 9 y si dijo que era diferente déjame repítemela por favor que si va a emitir alguna orden para que se aumente la colección de pruebas estos moleculares para secuenciar en el área oeste debido a la relación de la aparición de las dos variantes pero mira nosotros ahora mismo una de las cosas que quizás no está ocurriendo es la cantidad de gente que va a hacerse pruebas molecular y pruebas en general de hecho los coviveos hemos visto como la gente ha disminuido la intensidad de querer ir a hacerse las pruebas y eso es importante que la gente se realice las pruebas lo otro que te pudiera decir en cuanto a eso hay dos perientes pudiera ser que la gente realmente el que busca siempre el problema molecular es la persona que está enferma que se siente mal porque tiene un laboratorio y entonces eso es una variable si nosotros queremos obviamente aumentar la cantidad de pruebas moleculares y a ese efecto tenemos una estrategia para poder así hacerlo la cantidad de pruebas de antígenos que se hacen a nivel de municipios y en esa posibilidad positividad fue bajo no obstante para poder hacer este cálculo el CDC nos pide que sean pruebas moleculares y a ese esfuerzo si nosotros vamos a dirigirlo por eso habría que esperar random a que salga una prueba positiva cualquier variante no es que hay que esperar random o sea aquí se realizan pruebas lo que pasa es que no es la cantidad de pruebas que se realizaban en el tiempo ha disminuido no es que se han eliminado ha disminuido de eso nosotros el sistema de rastreo molecular que debo aclarar algo y quiero que sea bien importante quien hizo la secuenciación fue Ponce Health Science University y el CDC en Puerto Rico en el Dengue Branch es importante que lo aclaren que yo había dicho ahorita Atlántico en el Dengue Branch no obstante ese sistema de vigilancia de las pruebas que se realizan aleatoriamente toma pruebas o de la otra forma puede ser que uno de nuestros partners como en la Universidad de Ponce diga esta prueba levantó suspicacia porque una de las proteínas no se leyó en el PCR ahí se secuencia y se ve ellos tienen la capacidad de ver cuál es la proteína que no se identificó y si es algo que tiene relación con alguna de las variantes que existen ahí entonces es que se envía al laboratorio de Dengue Branch que después en un futuro lo mostran aquí arriba y entonces se hace la cadena completa de las 19 proteínas perfecto mi otra pregunta tiene que ver con la reapertura de escuelas si una escuela se identifica que no está cumpliendo con los requisitos ya dijo que se cierre permanentemente ¿han diseñado o han hablado sobre alguna sanción por poner en peligro la vida tanto de maestros como estudiantes en este momento no tenemos solamente siempre hay si se decían y se siguen las clases aunque hayan positivo eso lo podemos identificar de acuerdo depende de lo que suceda verdad porque yo creo que empieza a su una por ejemplo porque yo no creo que existe una negligencia como de querer tener los alumnos en un sitio encerrando para que se les pegue o sea yo creo que aquí todas las escuelas quieren cooperar con el proceso hasta ahora ha habido una buena fe porque vuelve y repito quienes llaman al departamento de salud sobre las escuelas a decir nosotros queremos abrir y basado en esa premisa pues entonces nosotros vamos a ayudarnos con el protocolo ah que exista algo en el cliente pues no en su momento se verá y claro se buscará la manera de sancionarlo y de que no habrá nadie y de que pase lo que tenga que pasar secretario en el caso usted dice que los miércoles se va a saber que es tu edad si puede quitar la obra y todo o no y lo que dije también que el lunes siguiente entonces no habrá ya casas en un pueblo que caen es importante que se sepa que mañana amanecer amarillo más rojo lo que es como se está viendo la situación es que de rojo vayan cambiando porque la situación está bajando pico no obstante lo he dicho varias veces para poder tener ese esfuerzo que aquí las escuelas que están en rojo hay que hacer un esfuerzo de pueblo y decir mira no vamos a hacer la colaboración la pregunta es si ese pueblo que estaba en rojo hoy que apareció porque aumentó el número de casos y que antes estaba en naranja ahora en rojo si en ese caso en particular el informe que llega a miércoles se le pasa inmediatamente a la escuela ¿no? ellos tienen en un lado ellos tienen visión de eso pero no es un principio en la escuela que tenga mi fiesta pues ya está en el caso tiene que cerrar tiene que continuar con clases virtuales es que no te van a cambiar un puesto de un día para otro permanecería abierta a pesar de que ya cambió a rojo y esperar a lo largo vale no sé si usted me entiende la pregunta si yo la entiendo pero ¿por qué se hace miércoles? es realmente la pregunta porque tiene que haber una planificación escolar y darle la oportunidad a las escuelas para nosotros en ese momento le damos el espacio a las escuelas a que tengan planificación escolar que los maestros puedan dar las decisiones y las tareas que corresponden para la próxima semana no podemos obligar a nuestros maestros los viernes a enterarse que ocurrió un cambio que hay un cierre y planificación escolar todo el fin de semana para que después tengamos un revolucion en lo que sean los lunes nosotros tenemos que dar esos espacios a las escuelas para trabajar hay unas medidas que se tienen que tomar para asegurar la protección de esos menores en ese tiempo pero definitivamente tenemos que dar ese espacio de protección de planificación escolar en el proceso de lo que es la escuela no podemos pensar porque respecto tiene que tener un espacio para tomar las decisiones pero si la la decisión final es que la escuela a partir de lunes va a estar cerrada porque el pueblo cayó con robo ¿por qué mantener estudiantes jueves viernes a maestros a conserjes y demás empleados que no son docentes en una escuela en un municipio en un municipio que se sabe que ya está en robo porque ahí es poniendo es que hacemos un proceso es que es que hay algo que es importante que se entienda nosotros puerto rico en un momento dado tuvo rojo completo ¿verdad? y la misma precaución que teníamos que tener en ese momento la tenemos que tener ahora lo que estamos hablando aquí con la reapertura de las escuelas es que hay lugares que ahora mismo están en rojo y la gente va tranquilamente sin ningún tipo de miedo lo que estamos propiciando es dentro de la situación que hay un ambiente seguro y sopesando desde el punto de vista salubrista de que le estamos dando oportunidad a aquellos padres que quieren porque esto no es esto es que quiera a que su hijo interactúe que es parte importante del desarrollo psicosocial del niño a que el niño entre en un programa de comedores escolares que es parte del proceso de nutrición de un niño y que participe del programa dental que es parte del proceso educativo y de inmunización de otras cosas que es 100% dependiente de la escuela si uno en la vida tiene que sopesar que riesgo yo quiero asumir ahora mismo si usted me pregunta a mí nosotros estamos tomando un riesgo aquí estamos tomando el riesgo no obstante dentro de ese riesgo estamos propiciando unos espacios más seguros todavía para aquellos que decidan estar en ese fin de ese proceso si cambia y yo entiendo tu pregunta perfectamente lo que quiere es decir que en ese proceso el padre tiene la oportunidad de decir mira yo me voy a mandar a la mejor escuela como también tiene aquel proceso de decir decisional de decir vamos a cuidarnos más dentro de eso lo que estamos diciendo es que dentro de este ambiente estamos creando algo todavía más seguro y ciertamente de la medida que tenemos los municipios no pueden abrir la estadística como va nos está diciendo nosotros que de un día para otro no va a brincar un municipio de un color a otro no obstante aquellos municipios que estén al borde de brincar pues entonces es una consideración que se tiene que tomar otra de las consideraciones es que nosotros por medio del bioportal tenemos la oportunidad de ver lo que está ocurriendo en vivo dentro del plantel escolar así que nosotros sabemos que casos están expuestos que casos están positivos que casos un contacto directo un contacto positivo que nos mantienen nos da la oportunidad de tener una radiografía de lo que está pasando en la escuela que nos permite una seguridad no es que nos vayamos a dejar porque la pregunta sale de una premisa como que vamos a dejarlo es que es un riesgo que el padre va a tener que decidir porque es un proceso esto no es así de fácil o sea y vuelvo y te repito como claro pero como para eso tenemos un sistema de bioportal para eso estamos haciendo pruebas aleatorias para eso tenemos un sistema de seguridad oye si tú me preguntas a mí para que no te voy a decir los nombres de los lugares pero ya ahora mismo ocurriendo lugares que son sumamente inseguros y la gente no deja de ir pero es una cuestión de visualizar a que el padre entienda que su hijo se beneficia de tener algún tipo de clase presencial aunque sea un día de la semana porque lo decida en definitiva la respuesta es que es el lunes entonces que se cierra muchas gracias a todos gracias Ramón gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos